Buenas tardes mis queridas y hermosas, gruesas, preciosas. Casi no me puedo bajar por tantos regalitos. Y ella como no le gusta pintarse de verdad. Me encanta. Miren muchachos, nosotros como somos chambrosas, gordas y gruesas. Así es de que el día de ahora nosotros vamos a estar, porque esta sí fue gran casualidad, casualidad. Que no los aguantamos el gusto de llegar hasta la casa, sino ve. Nosotros dando la vuelta buscándola. Atol. Perdidas andamos aquí en el mismo puesto. Que miren que yo no me pude aguantar la curiosidad y las ganas de ver lo que la suscriptora nos trajo, doña Vanessa. De casualidad la vimos. De casualidad nos la encontramos allí en el Ceibillo. Así es. Y nos traía regalitos. Así es. Y ella venía de pasear creo yo. Y le habló a Esmeralda. Y Esmeralda le contestó y le preguntó. Casualidad que andábamos en el Ceibillo. Y yo le dije, aquí estamos en el Ceibillo, las gruesas. Y solo las gruesas y las piernas. Y como ella dijo que era una de las de nosotras también, porque esta gruesa. Ajá. Y lo bueno es que ella dice que no se pierde ni un video. Ninguno. Ninguno. Así es. Y por cierto que el primo de ella es la que andaba manejando el carrito donde andaba y se suscribió a todos los canales. Otro suscriptor nuevo. Otro suscriptor nuevo. Vaya Sonia, vamos a empezar con usted. ¿Qué es lo que le trajeron a usted? Muchas cosas. Me siento feliz, contenta porque nunca me habían regalado algo así. Para empezar es una. Con metiquera, pinturita, un pintalabio. Y este de aquí no sé. Ah, es una cajita. Yo pensé que traía más. No, es cajita. Y una sombra. Una sombra. Esa si viene en caja porque la mía también viene en caja. Pero es como hace cabello. Ajá, algo así. Y otras con metiqueras. Chula. Y brocitas. Como casi no tiene brochas estas, viera como tiene boladas de pinturas estas también. De verdad. Sí. Ahí me adivinó las de estas. Y... Agárrenla de la prima. No, es que se la. Este es el de la mañana. Sí. Y un set de brochitas con pinturas también. Mirenla. Ve que bonita esta. Gracias doña Bren... Doña Vanessa. Ya le damos nuestro nombre a la solicitada. No. Muchas gracias la muchacha Vanessa. Suscriptora de nosotros. Que siempre dice que no se pierde ningún video de nosotros. Y que nos apoya siempre. Ahí estamos. Y cuando quiera venir, va a ser bienvenida, verdad. Con los brazos abiertos. Y muchísimas gracias por este detallazo. Me encantó. Y... Así es de que... Vamos con Lucita. Pues a mí... Me vine a regalar esto. La verdad... Son las de una. 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 Que acá se ni se pinta. La luna se pinta. Puedes regalármela. Ay que bonita esta. Si me pinto. De vez en cuando. Te pinto. Ahí. Vamos con Amores. A mí una bonita y hermosa sombra. Ay que chula esta. Muchas gracias Vanessa. Que Diosito me la cuide. Esmera. Pues a mí lo mismo. Me trajo una caja de sombra. Mi amiga Vanessa. Porque yo la tengo. Yo con ella. Guasapelle. Uy niña. Todo también yo. Y esto por cierto. Es para mi hija también. Para Ivania. Estas si son sombras. Estas no las puedo tapar. Porque me encaja. Pero esta si es de. Ay que preciosos. Los colores celestes. Es chulo. Lo precioso. Hermoso. Si es que. Muchísimas gracias a mi amiga Vanessa. Y pues. Pues me cayó otro regalito. Por ser el día de las madres ayer. Exacto. Aja. Nosotros seguimos recibiendo regalitos. Más. Es que. Ojalá. Es que todo el mes. Ojalá. Que todo el mes. Recibamos regalos. Jajaja. Ojalá. Porque nuevamente. Lisseta. Pues a mí. Esto no es mío. No. Pero. Mi madre. Esto si. Ella me trajo esto. Y. Me regaló. Un set. Ajá. Un set. Un set. Un set. De pintalabios. Me cayó con manía el dedo. Me cayó con manía el dedo. Porque yo no tenía. Ni uno. Ni un pintalabios. Ah. Como que adivinó. No, no tenía. Como que adivinó. Sí, me adivinó. Y. Está muy bonito. Me siento muy contenta. Vaya. Marlenita. Marlenita chiquita. 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 Sí. Estamos para Jessy. Me van para Jessica. Y esta es la otra. Preciosas. Mejor se arruinan. Chiquita chiquita. Chiquita chiquita. Chiquita chiquita. Chiquita chiquita. Y vaya. Eso es lo de Jessica. Y lo mío es. Un bonito pico. Un pico. Un pico. Un pico. Un pico. Un pico. Un pico. Bien. Bien amable. Bien amable. Bien amable. Solo porque no quiso. No quiso salir con nosotros en la cámara. No que yo le decía. Es que quizás le da algo de penita. Y como no andaba pintadita. Ajá. Le dije que porque no andaba pintadita. Y este por eso dijo. No que. Y esa es de mi madre. Una ahí hermosa y preciosa. Sombra negra. Sombra negra. Y trae Celestito. Ay. ¿Está de Celestito? Si. Ay. De verdad. Ay. Ay. Me encanta el color Celeste. Por Dios. Total. Hermosa. Hermosísima. Y como estamos hablando. Y esa es de las tuyas de las mismas. Pero sáquela quiero ver el color. Es de la misma de la esmera. Ajá. Pero como esas vienen selladas pa' Sí vienen selladas. Sus respectivas dueñas las abren, pero yo como yo le estoy dando permiso a ella que me las abra, me derrota. Son de las mismas. Sí, son de las mismas. Esa suya de ustedes, la suya y la de la More, la de la More es diferente. La de la Sonia, la mía y la suya son iguales. Es que esa sí viene bien envoltijada, miren. Sí, la viene. Miren, qué preciosa está, miren. Igual a la computadora de Rubén. Una hermosa, linda y preciosa que a mí me encantó, me fascinó porque ella la... ¡Sí! Por Dios santa, qué chula. La chula de preciosa. Todas están muy emocionados. Pero yo no sé qué voy a hacer con ellas porque sinceramente a mí no me gusta pintar. ¡Aww! ¡Tampoco! ¡Ah, pues! No, no, no les gusta pintar. Te han dado suficiente, suficiente, te han dado. ¡Ajá! Sí, la verdad estoy muy, muy agradecida con Doña Vanessa. Está bien bonito, todos los dios, todísimas gracias, Doña. Y que la esperamos mañana. ¡Ajá! ¡Ajá! Dijo que va a ir mañana. Sí, que la esperamos. ¡Ajá! De venir. Me imagino que como va para Metalillo, de ahí de Metalillo, de ahí de Metalillo, de ahí para acá. Me imagino yo va. Sí, porque este, para acá, cuando vuelva a venir, la vamos a recibir con los brazos abiertos, ¿verdad? Sí, saluditos para ese, mi jefe, esos dos que nos acaba sufrir. ¡Ajá! Y no lo dijo como se llamaba, ¿verdad? Sí. Ah, pues así pongámosle, no me acuerdo. Porque no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Pero sí pasó. Porque se suscribió. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que nos dirigió también a la, a la... ¿Vanessa? Sí. Por la paloma. Por la paloma. Nos sirvió que nosotros leemos. Desde lejos vio la paloma y vio allá hasta la paloma. Nos sirvió que ahí está la paloma. Y si hubiéramos, no hubiéramos que estar en la paloma. No los hubiera hallado. No todos los chiflados tienen cuello, ¿verdad? Sí, cabal, ¿verdad? Otras también. Sí, oye, ustedes también. Yo me veo que se va a quedar asustado, ¿verdad? Que nosotros vamos con ruedas. Eso es que estoy totalmente de acuerdo. Ajá, sí lo van a decir. Van a decir que acabé comprando pintura. No, fíjense que no porque llevamos pruebas, llevamos fotos, ¿verdad? Ajá, sí. No, pero de imprevisto ellos van a decir. Ustedes van a comprar pinturas, ¿han ido? Ajá. Sí, por cierto, muchas gracias. Vea el video. Le mandó. Ahora Vanessa por regalarlo. Así dice. Sí. Dice que no es mucho fotogénica, dice, porque le da pena, dice. Pero con nosotros sí. Ahí le robamos una foto. No, y que sigue a Sonia también en TikTok. Así dice. Por ese lindo y hermoso apoyo que nos brindan cada suscriptor. Por ese lindo y hermoso apoyo, ¿verdad? Porque cada suscriptor es importante para nosotros. Cada uno de ellos. Mira que el día llegó un suscriptor a la casa, llevaba una gran cajada de pancito, lo que era bien rico también. Y muchas gracias por ese pan. Estaba súper rico. Y lo esperamos que venga de nuevo, pero que los avise. Que los avise para esperarlo, porque sinceramente ese día no estábamos. Si es que los quedamos algo apenadas, porque no los encontré en casa. Sí, pues sí. Pero aquí será bienvenido. Pero lo recibimos siempre. Lo atendimos. Sí, así es. Y pues el pan estaba bien riquísimo. Porque lo compartimos entre todas como siempre lo hacemos. Hasta los chiflados lograron. Sí. Hasta los chiflados lograron. Todos comimos. Estaba riquísimo. Es que especialmente los había traído para los chiflados, pero como los chiflados allí sí. No estaban. No estaban. Nos comimos la parte de nosotros y le dejamos la parte de ellos. Pero todavía los alcanzó a conocer porque dicen los bichos que todavía los saludaron. Así dice. Los conocieron. Pues saluditos para él y lo esperamos aquí nuevamente cuando él quiera venir otra vez aquí a visitarnos. Siempre va a ser bienvenido a la casa de Marlene. A la sed de Marlene. No, es que si quiere venir a la casa de Lucita, a la casa de Sonia, a la casa de More, a la casa de Esmera. Son bienvenidos todos. Son bienvenidos. Sí, cabal. Bienvenidos. Será humilde de casa para recibirlos. Para recibirlos. Así es. Son bienvenidos ellos siempre que ellos lo deseen. Pues aquí estamos. Va humilde la casa del ranchito de Palma dijo, pero ahí está. Y entonces nos subimos al aceite y nos subimos a Conacaste. Es Conacaste. Ah, Conacaste. Sí, eso es Conacaste. Desde en que quedamos. Es Conacastones, por cierto. Ay, sí me ha gustado. En la sociedad. Están lindísimas. A mí las brochitas me gustan. El color. Todo. Bien, bien combinado todo. No, pero a mí me gustan también esas blanquitas, las largas. Es que me gustan a mí. A ver, que la compran. Todo está lindo. Con la tiquera y son ricas. Está bien lindo todo. Está bien bonita. Hermosas. Pero cuando quieras se las prestan. Se lució nuestra amiga Vanessa con esto. Sí, hombre. Sí. Está bien lindo. Bonito, bonito. Doña Vanesita, muchísimas gracias sobre todo. Gracias por tomar ese tiempo para buscar que traernos regalitos a nosotros. Porque esos son grandes detalles que no cualquier persona toma el tiempo de decir, voy a ir a una tienda, voy a comprar algo para llevarla. ¿Sabe lo que me gustó? Que le dice el muchacho, y si ellos no hubieran venido aquí ahorita, te hubieras llevado las cosas, las hubieras dejado a alguien. No, mañana le voy a buscar. Todavía iba a tener esa amabilidad de ir más a la locura. Sé que yo estaba preparada ya por si los encontraba en algún lado. Sí, bien linda. Miren, yo a veces, saluditos ahí para Doña Roselena también, para Doña Blanquita, para Mariana Ruiz, para Doña Rebeca. Saluditos para todas ustedes, ¿verdad? Y pues, la verdad que a veces me extraña, y me siento tan contenta de que hayan personas que lo conozcan a uno por medio de una cámara y le tengan tanto, pero tanto aprecio a uno. Sí, porque así dijo la muchacha también. Porque yo tengo una suscriptora que, increíblemente, aunque ustedes no lo crean, dijo, me quieren muchísimo. Sí. ¿Se lo demuestran? Sí. Saluditos ahí también para la niña Rosana, ella me mandó una caja de sombras también. También saluditos para ellas. Saluditos ahí para Doña Patricia, para Rina. Doña Angélica. Ah, saluditos a Doña Angélica. También para ella, Doña, Doña, como se llama ella. Saluditos para José Hernández, muchísimos saluditos. Saluditos para todas las muchachas que tengo. Y por cierto, pues saluditos para todas las que yo tengo en mi contacto. Saluditos y muchas bendiciones para todos ellos. Así es. Saluditos y bendiciones para Doris Estradas, o sea, a mi cuñada. Y para Doña Berta, para Doña Elba. Sí, saluditos para todos ellos. Y para Doña Rosalena también. Doña Rosalena, sí. Saluditos y bendiciones para ella. Para Doña Albita. Doña Albita, saluditos para usted también, que mire. Saluditos a Doña Ada, la que nos mandó los ramas de rosas el día de la mañana. También saluditos para ella. Saluditos a Doña Rosalena, que se lució con esos detalles que tuvo para nosotros también. Así es que muchísimas bendiciones, mi amiga. Sí, muchas bendiciones para todos ustedes y gracias de verdad por apoyarnos así. Y gracias a todas esas personas que siempre están pendientes de nosotros para el apoyo que los brindan. Así es que muchísimas bendiciones para todas esas personas. Y recuérdense que si ustedes están gruesas, únanse a nosotros porque nosotros somos las más gruesas del mundo. Y las más chambrosas. Y las más chambrosas. Así es de que ustedes, si les interesa hacerse chambrosas, pues aquí estamos nosotras. Sí, estamos nosotros. Saluditos a Mariana Luña, su esposa. Y saluditos a los chiflados para que vean que miren. Más especialmente para malos. ¡Cabal! No, para todos. Sí, porque él dice, yo sí tengo cuello. No dice nada y tiene vacas y tiene carros y no dice nada. Por cierto es que hoy creo que me padeo una vaca. Y no soy creída. Eso es lo bueno, miren, ven. Todo y carros. Así que miren. No soy creída. Así es de que saluditos y bendiciones y nosotros somos chambreando con las gruesas. ¡Gracias! 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 Gracias.